Uno de los pilares que mantienen los logros de la revolución es la clase obrera trabajadora. Hugo Godoy, secretario general de la Mesa Ejecutiva de la Central de Trabajadores de Argentina, está en Nicaragua en el mes del 45-19 en respaldo al rechazo a las agresiones neocolonialistas contra el pueblo nicaragüense. Venir a corroborar que ese bloqueo es un bloqueo criminal pero que no le quita al pueblo nicaragüense la capacidad con autonomía, con soberanía de ir construyendo su propio camino en condiciones de dignidad y de recuperación de mayores condiciones de equidad en la vida cotidiana. A estos miembros de las delegaciones solidarias internacionales les inspira el llamado de paz y de respeto a la autodeterminación y soberanías en el discurso del presidente Daniel. Claramente el imperio necesita agredir económicamente y en términos mediáticos sin ningún lugar a dudas, es una necesidad que tiene para poder seguir garantizándose el patio trasero. Y lo que creo que Estados Unidos no ha entendido, que en esta nueva etapa no existen patios traseros, existen pueblos en dignidad y los pueblos en dignidad se construyen con soberanía, con soberanía política y desarrollo económico garantizado. Porque por ahí no se dice lo que siente, entonces vos escuchás los medios o escuchás algunos de los medios y tienen una posición por ahí tomada de otro lugar. Muchos dicen que esto es una dictadura y yo te puedo decir que la dictadura hoy está en Argentina, no acá, que esto no es una dictadura. Y que me parece que estos actos y estas invitaciones al movimiento obrero, al movimiento campesino, a todos los movimientos, está bueno que salga también de acá para dar otra visión de lo que es Nicaragua. Han pasado 45 años del triunfo de la revolución ante la sepultada dictadura somocista de la que no quedan ni las cenizas y aún la gesta sigue dando frutos. Y en este momento hace falta que se conozca la dignidad de un pueblo como Nicaragua, la fuerza revolucionaria, su mística, su renovación permanente a través de una juventud que está al frente de todo, que es un poco esa semilla que sembró el Frente Sandinista hace 45 años. Y creo que eso con el mensaje del presidente es el bálsamo que necesita hoy para seguir en la lucha América Latina. Eso es lo que me llevo a Argentina. Nicaragua es un país que sigue cambiando para bien de su pueblo y solo es amigo de quienes no menoscaban la dignidad nacional ni intentan arrebatar la paz y la libertad de su pueblo. Anen Castillo, Noticiero 51.